Música 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 Hola amigos, bienvenidos a mi canal Q66, mi nombre es Jesús Girono, soy Girona Gamer2004 Y el día de hoy vamos a estar haciendo el reaction de Jeffy the Video Editor Nada amigos, reconozco este video de hoy, no olviden suscribirse a mi canal para más contenido No olviden suscribirse al canal de mi primo Alexy D4 Y de mi mejor amigo Pro Cyrus y su segundo canal Slian, así que empecemos con el video 10 milES, pero para qué Oh! Oh! I want you to get a real job! Ah! Oh! Oh! Oh, Dios mio! Gigan! Por que tu haces eso? Yo asesino! Ningún olfan ha dejado! Los hombres no hacen eso! What the?! Y que le paso a Logan ahora, que ya está como... ¡Que es esto?! 62 centavos, no! Osea sin ningún 62 centavos! le metieron un groso le metieron un groso eh púbica y está la boca le metieron un groso 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 y no le pagaron canté fresco maceta ahí ¡Maseta! All right, let's try to get this scene. 10 millio. ¿Qué? 10 millio, ¿por qué es 50 mil? ¿Por qué yo? ¿Cómo es que eso es posible? ¿Por qué es tan pochino? ¡Permeso! ¡Asqueroso! ¿Qué es eso? ¿Jeffy? ¿Te necesitas obtener un trabajo? ¿Ah, tú estás poniendo a mí? ¿Por qué te doy tu clase de puño en la cara? ¡Tipo el bofón! Y me hace el otro de la cara de él. ¡Wow! Ahí, ahí, en la... Ahí esconde el sol. ¿Qué le pasó a Jeffy? Allá está, su psiqui está por, 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 por todo. ¡Puños! ¡Qué bueno! ¡Qué rocieta! ¡Sein Manzín haciendo videos! ¡Yum bro! ¡Ese es el hombre de ese por, por ser, por ser maceta! ¡Muajajajajaja! ¡Fuck you fuck you fuck you fuck you fuck you! ¡Fuck you fuck you fuck you fuck you! ¡Fuck you fuck you fuck you fuck you! ¡We're rich! y no hay que hacerse lo ha quitado y se roba el apollí pero por qué hace eso nooo Bueno nada amigos, espero que les gustó este video de hoy no olviden suscribirse mi canal para más contenido también suscribirse a los canales de mi familia de 74 mi mejor amigo Prozad y su segundo canal es 100 así que hasta la próxima, nos vemos, chao ¡BOL SIDES! ¡BOL SIDES! ¡BOL SIDES! ¡BOL SIDES!